¡Voy! ¡Ai, ai, ai, hinabonito! ¡No! ¡Cuidpurra! y yo te conozco por mi me fue que nos fue que nos salió a su nombre y soltaba en sacudía de tu y yo ¡Vamos! ¡Vamos a ver el Senequilón! ¡Ay, ay, ay! ¡Muy a que salió! ¡A que salió! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Cuando aconsejamos la verdad aunque no me quedas y si no tengas bien eres feliz o yo no sé en qué quiero ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!